Gracias Octavio, el pasado 25 de febrero se filtraron unos audios en los que se escucha al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, hablando con su fiscal subalterno, con Juan Ramos, sobre un proyecto, en ese momento uno privado, de un ministro de la Corte. Mi compañero Hernán Gómez ya tiene información exclusiva sobre quién podría espiar a un fiscal, quién tendría los medios para hacer un acto como este. Nos presenta su primera de las semanales columnas que tendremos en este espacio. Hola Luisa, muy buenas tardes. Hay indicios de que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, pudo haber sido espiado desde el despacho del abogado Juan Antonio Araujo Rivapalacio, que es un socio clave del ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra. Te cuento esto, Luisa, porque en días pasados tuve conocimiento de esto a partir de una fuente de inteligencia que encontró que el espionaje muy posiblemente fue efectuado por la firma Thomas Dale & Associates. Se trata de una empresa de seguridad e investigación privada en Estados Unidos, dirigida por un ex jefe de la policía de Los Ángeles, Thomas Elfman. Esta información está disponible en mi página web www.hernangómez.com.mx, donde yo explico que la misma fuente de la que estoy hablando, esta fuente de inteligencia, me informó que el ilícito a través del cual se interceptó la llamada de Gertz Manero podría haberse llevado a cabo desde una pequeña oficina ubicada en la colonia San José Insurgentes de la Ciudad de México, en la esquina de Damas 94 con la calle Mercaderes, esto a una cuadra escasa, a una cuadra del Teatro de los Insurgentes. Si uno busca en Google, y es muy fácil hacerlo, Luisa, se puede corroborar cómo esta empresa de seguridad efectivamente se ubica en esa dirección y también se puede comprobar fácilmente a partir de distintos documentos y actos jurídicos que en esas mismas oficinas despachan los abogados Juan Araujo Rivá Palacio y César Omar González Hernández, quienes el día de hoy deben comparecer en una audiencia que tendrá lugar por el caso Juan Collado. Hay que decir que según la propia página de internet de esta empresa, Thomas Dayland Associates, esta es una firma global de investigación y seguridad basada en Los Ángeles, con oficinas regionales en Nueva York, México, Brasil, Colombia, Rusia y Venezuela, que emplea a 300 expertos en todo el mundo. Pero lo que llama poderosamente la atención, Luisa, de todo esto es que en 2011 Thomas Dayland Associates, esta firma de la que hablamos, fue acusada en Estados Unidos por contratar un servicio de espionaje para intervenir un celular en San Bernardino, California, en un caso que llegó hasta los tribunales y del cual constan varios artículos periodísticos que también se pueden ver en mi propia página. A ver, espero que se esté entendiendo. Lo que quiere decir esto es que en la misma oficina donde despacha una empresa de seguridad acusada de espionaje, también despachan como sede alterna los abogados, el buffet de abogados, Araujo González, Peinberg, Robledo y Carranca. Si bien su domicilio oficial no está ahí, es una sede alterna que utilizan para disfrazar algunas de sus actividades y cierto tipo de negocios que ellos tienen. Esta casa de la que hablo, donde Araujo y sus socios reciben notificaciones, por ejemplo, de distintos juicios, pues está ahí en Damas 94 y Mercaderes 39 y ha sido utilizada como domicilio legal en muy diversos actos. Hay que decir que también ahí, Luisa, tiene sede otra empresa de seguridad llamada Glarus. Glarus S.A.D.C.B. Es una empresa de seguridad dirigida por un ex jefe de policía en el Estado de México. Los detalles están en el artículo si ustedes quieren abundar más. Pero, pues, obviamente esto despierta dudas. ¿Será, se trata, digamos, de una mera coincidencia que dos empresas de seguridad, Luisa, una de ellas acusada de espionaje, específicamente, como ya lo dijimos, me refiero a Thomas Dale & Associates, figuren en la misma dirección que utiliza Juan Araujo para sus negocios, este abogado imputado por el caso Juan Collado y tan cercano al fiscal general, ah, perdona, al ex consejero jurídico Julio Scherer Ibarra? ¿Será que desde este lugar pudo haber sido espiado el fiscal general de la República? No lo sabemos, Luisa. Lo que estoy presentando aquí son indicios, pero es claro que las autoridades tienen que hacer una investigación para llegar hasta las últimas consecuencias. Yo creo, Luisa, que el presidente de la República ya sabía algo porque el 7 de marzo declaró que eso, esas escuchas, no las podía hacer cualquier ciudadano, recordemos. Y él mismo dijo, esos son despachos de abogados, grupos de políticos corruptos y espías. Entonces, pues bueno, ahí lo tienen. Probablemente sean precisamente estos grupos. Muchas gracias, Luisa. Buena tarde. Gracias a ti, Hernán, por compartirnos esta exclusiva. Ya lo decía.